Bienvenidos de nuevo a la cocina de Gigi, hoy os tengo que pedir disculpas porque no va a haber ningún vídeo de cocina bueno no es de receta de cocina pero si habrá un vídeo de cocina es que en las próximas tres semanas voy a hacer un cambio vamos a cambiar la cocina que va una nueva y quiero hacer un vídeo como despedida con una especie de house tour o de kitchen tour que bien dicho para que veáis la que voy a dejar atrás y también para dejarlo de recuerdo vale no os preocupéis lo que estoy suscrito para ver vídeos nuevos cada semana porque las próximas tres semanas habrá subida de vídeo cada lunes porque lo tengo programado independientemente para que no interfiera con la cocina que estamos programando nueva vale venga ahora como los fijos oye siri apaga salón y continuamos para la cocina salgo de mi salón y voy entrando aquí queda a la izquierda quedaría mi cuarto de baño y aquí está la cocina que quitamos su día un lavadero pequeño que había y un duetro pequeño y seguiremos se lo dimos a la cocina haciendo una gran con un gran office que está bastante gratis y todo que está la cocina que vamos dejar atrás tiene bastante luz porque da al patio del edificio y el exterior aquí tengo mismo la de cocina que esto se quedan la pared que queda igual a una estantería que irán cambiada esta mesa tulip que también se quedará y ahí está la cocina que era roja que hace 10 años era súper bonita con un rojo brillante sillón pero ya estamos un poquito aburrido de ella ahí si son muebles especialmente medidas porque dentro va el termo que eléctrico y no se ve para que no se viera a la hora dos cajoneras el frigorífico aquí está la isla que es algo que queremos quitar ya porque aparte no quita mucho espacio el rollo de que se tambalea mucho son las paredes y al final va rompiendo las callolas y estamos ya aburridos y eso va afuera ayuda más cajoneras ahí también el fregadero y aquí estaba la torre de los puestos el microondas y el horno ventaja que una cocina súper funcional después de que hace 11 años sigue funcionando todo no se ha roto ningún agarre ningún cierre los amortiguadores siguen funcionando o sea que tiene bastante calidad lo bueno que se la vamos a dar a unos amigos para que las lleven para el campo e incluyendo incluso nuestro doméstico y aceleramos una segunda vida y una forma de reciclaje y ahorrar están bastante buenas condiciones vale entonces durante tres semanas no va a haber ningún vídeo nuevo de cocina grabada en esta cocina tal como está ya serán los siguientes vídeos en la nueva cocina que será muy parecida a esta pero sea serán un blanco mate muy bonita con una vela de selector que recorrerá toda la cocina que casi son casi seis metros y medio el frigorífico irá de ahí irá para el lado en este lado de aquí el fregadero irá cambiado y en vez de ahí irá un poco donde estaremos el lavavajilla y aquí irá lavadora y segadora prácticamente la distribución es bastante parecida pero suprimimos la isla y ganaremos bastante más espacio los demás de inmobiliario queda bien allí el fondo se ve el dormitorio principal y plantitas vale venga nos vemos el siguiente vídeo gracias por el acompañamiento gracias